¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas Tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrías Que no vendrás No sabes cuánto No sabes cuánto estaba esperando este momento Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor no insistas Si puedo mañana te llevo tu regalo Y discúlpame Y discúlpame pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y discúlpame Y discúlpame Que no vendrás Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Sé que mi amor se fue muy lejos esta vez me abandó y si alguien la ve voy a pedirle que se le diga por favor que la quiero que la quiero que la espero que la muestra y yo ya no tengo lágrimas no tengo lágrimas mucho he llorado ya no tengo lágrimas no tengo lágrimas se me hace calor desde aquella tarde me sentí cobarde cuando ella se fue y yo ya no tengo lágrimas no tengo lágrimas que mala suerte ya no tengo lágrimas no tengo lágrimas siento mucha muerte desde que se fue que dejó se fue pues yo quiero yo la quiero y me muero por favor por favor y yo ya no tengo lágrimas no tengo lágrimas y mucho he llorado ya no tengo lágrimas ya no tengo lágrimas no tengo lágrimas a pesar de ti de tu vanidad yo te quiero yo te quiero así y cada vez más siento el corazón que late de amor pero no sé que voy a hacer siento dolor a pesar de ti y de mi sufrir no puedo vivir yo lejos de ti dices que te vas que ya no vendrás no sigas corazón no me dejes no me dejes no por favor siento dolor si tú te vas siento dolor no verte más solo estaré aquí y lloraré por ti si tú te vas no volverás te olvidarás te quiero siento dolor sin ti que haré siento dolor me moriré ya no podré vivir y no sabré reír sin ti amor sin tu calor pues sin tu amor me muero siento dolor ¿dónde vas? ¿dónde vas? que ya no vendrás que ya no vendrás no sigas corazón no me dejes no por favor siento dolor sin ti ¿qué haré? siento dolor me moriré ya no podré vivir ya no sabré reír sin ti amor sin tu calor pues sin tu amor me muero me muero y siento dolor siento dolor y yo no te voy me muero con tu amor me muero ¡Suscríbete al canal! 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 escuela donde estudias, cada segundo que pasa, me parece un siglo y no me pasa, que tu clase no termine ya, se me ilumina la cara, cuando por fin tu figura aparece, si te tomo de la mano te estremeces, te encargaron mi tarea, si no puedes, ni un momento estar juntito a mi, escúchame, la tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor, escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres, en el libro de tu corazón, la tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor, escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me llamas, y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor, la tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor, escríbeme aquí en el libro de tu corazón, la tarea soy yo mi amor, que te quiero y que te quiero y que me quieres, en el libro de tu corazón, la tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor, escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me amas, y yo escribiré con besos, La historia de nuestro amor, la historia de nuestro amor Estoy pacientemente en la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa, me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara, cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi, escúchame La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me amas Y yo escribiré con versos La historia de nuestro amor Y otra vez El auténtico Grupo bronce Y me amigo ¡Venga! Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo Y no tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntar al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Y miro las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino ¡Gracias amigo! ¡Mani Parza! ¡Mandigo! ¡Venga! ¡Juega mal! ¡Dani Torres! ¡Locaí por Paraguay! Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ando es caso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar para flores Y ahora tienes quien te pague Los cabrillos que siempre has venido Pero el día que no hay ganada Vanzas en lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te ababa Y ahora solo quise aburrecer Porque fuiste malabada Nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado es bueno Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera un día Vuelva a dar un puro amor Que me quise, yo no compro los besos Que me quiera, que me quiera Pero no que me cobren los besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo desea aburrecer Porque fuiste malabada Nunca más pensaré en tu querer Y ahora solo desea aburrecer Me fui el día más triste del mundo Y tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo Me fui a caminar en el frío A veces para aprender cómo volar hay que saltar al vacío Ya aprendí tanto de lo que quieres ser Y no hubo un día que no pensara en ti Nunca dejé de buscar cómo volver y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí se ha vuelto todo tan claro Confieso que es tan donde les aprendí Que quiero estar a tu lado ¡Venga! Volví el mejor día de mi vida No fue difícil pues sé que siempre dejas una luz encendida Volví y ya estabas esperando Tomé tu mano y dijiste suavemente por qué tardaste tanto Que aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día que no pensará en ti Nunca dejé de buscar cómo volver y lo he logrado por ti Estoy contigo otra vez y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí se ha vuelto todo tan claro Con eso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado Era una tarde que llegó la primavera Ilusionado le regalé una flor Ella me dijo que no era necesario Porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos Como de lástima un beso ella me dio Después la vi perderse la distancia Ay que amargura dejó en mi corazón Ha regresado Ha regresado Ha regresado Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Ha regresado Ha regresado Según me dice Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ven, mi buen amigo, ven tómate una copa Y olvida tu derrota en cosas del amor Ven, destapa la botella y olvídate de ella Y a copas y canciones ya calma tu dolor No, mi buen amigo, no quiero emborracharme Hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar Quiero olvidarla cantando y curarme llorando Esa herida sangrante que me dejó su adiós Aunque quiera, no puedo ni debo No quiero volver, aunque me muera Por mi orgullo, no puedo ni debo No quiero tomar, así por ella Con el vino, su recuerdo se agranda Más se mete en mi alma y yo quiero olvidarla Ven, mi buen amigo, llevémosse de nada Cantémosle a la ingrata dos cartas y una flor No, no quiero ir a rogarle Prefiero aguantarme y empezarla a olvidar Ven, yo sé que tú la quieres Y yo sé que prefieres con ella continuar No, he de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo, mi derrota será Con canciones, se cura la herida Su amor se me olvida, poquito a poco Con canciones, amigo del alma Me vuelve la calma y empiezo a olvidarla Con canciones, el viento se lleva Muy lejos la pena y la decepción Con canciones, el viento se lleva Cuánto te quiero yo Que me duele mucho tú desde él Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tú desde él Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría En mi soledad Por ser mujer Llena de gracia Andracio Andracio One more time Claro Jejeje Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que tú es para mí Todas las distancias En mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la suerte mía De que sea así Mínimo criminal Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Andoracio Vamos a bailar sabroso Claro Con una lana carnal Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Yo no puedo comprender que después de tanto amor Que sentíamos mutuamente, terminó Desde que nos conocimos, siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino Por eso es que no comprendo, que todo se haya acabado Quiero saber el motivo, porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos, te diré una explicación Quiero saber la razón, quiero vuelvas a mi lado Desde que nos conocimos, siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino Por eso es que no comprendo, que todo se haya acabado Quiero saber el motivo, porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos, te diré una explicación Quiero saber la razón, quiero vuelvas a mi lado Quiero decir, si algún día nos vemos en la próxima Quiero decir, si algún día nos vemos en la próxima Quiero decir, si algún día nos encontramos, te diré una友 Quiero volver a ver a mi negra que más ya no aguanto Tomo dos que te escopitan de vino y todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi negra que más ya no aguanto Tomo dos que te escopitan de vino y todo se vuelve llanto Por la que se perdió Porque no volverá así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más no se queda decir Cuál fue mi error Aunque digan todos mis amigos no hay mal que por bien no venga Siempre diré que he perdido a mi negra la que extraño tanto Aunque digan todos mis amigos no hay mal que por bien no venga Siempre diré que he perdido a mi negra la que extraño tanto Por la que se perdió Por la que se perdió Porque no volverá así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más no se queda decir Cuál fue mi error Amor de mi alma todo yo puedo esperar Por la que se perdió Por la que se perdió Porque no volverá así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más no se queda decir Cuál fue mi error Cuál fue mi error patient llam Gayle Feel itting my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.